Militares colombianos patrullan las calles de la localidad del Plateado, en el suroeste del país, donde fue lanzada una ofensiva militar contra un grupo disidente de las FARC. Según informó la Presidencia, una delegación del Gobierno de Colombia visitó el domingo la localidad, donde el sábado el operativo dejó una veintena de heridos. La zona es uno de los principales bastiones de la disidencia del Estado Mayor Central en la región del Cañón del Micay, un complejo montañoso en el suroeste del país donde abundan los sembradíos de hoja de coca. Las autoridades sostienen que la población del Plateado está sometida por los rebeldes para mantener cultivos ilícitos, especialmente por parte del Frente Carlos Patiño bajo el mando de alias Iván Mordisco, quien se apartó del proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro a mediados de abril. Medios locales reportaron que una parte de los habitantes pidió el retiro de la fuerza pública de este territorio. Y es darle tranquilidad a la población. He notado que hay temor. Y les digo, es muy natural que estén atemorizados. Pero vinimos fue para la paz. Vinimos a tener el control de un territorio con la fuerza pública en la que esperamos que la población cada día confíe más. A raíz de los operativos, el EMC pidió el sábado en un comunicado a los delegados internacionales y colombianos que no asistan a la COP16 de biodiversidad programada del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali. El gobierno de Gustavo Petro aseguró que la seguridad de la COP16 está garantizada pese a los choques de los últimos días.